Música Mario Vargas Llosa, la tía Julia y el escribidor Bueno, lo que me gusta, se van a morir Andar en lanchitas en parte de San Martín o comer un asado Bueno, a serio, a mi me gusta Lost, es vieja, pero me encanta Y ahora vi este año que pasó, The Night Off, que a mi me gustó Pero Lost, la recomendaba y la volvería a ver mil veces Bueno, a mi me gusta reírme mucho, ¿qué pasó ayer? Uno me encantó Genial, soy genial Me encanta reírme, así que bueno, esa, vamos a poner Cerveza, no hay manera, me encanta Me encanta el reggaetón, todo lo que se escucha, Maluma, Yandel, todo lo nuevo, me encanta eso Bueno, esto es muy raro, pero es raro en mí Viste cuando llegas de viaje y bajas y la entrada es alta Pero que sea tempranito, el aire fresquito que tiene en la cara Ese aroma que se siente y la ciudad tan linda, bueno, me encanta eso ¡Gracias!